Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación. Inscribite y conoce la diferencia. Un hecho insólito ocurrió durante la madrugada de ayer en la ciudad de Encarnación. Una mujer armada aparentemente asaltó a un hombre que quiso ser solidario con ella. Presuntamente esta mujer habría simulado necesitar ayuda, detuvo al hombre que iba conduciendo un vehículo y aprovechó el momento en que él intentó ayudarla, intentó auxiliarla y lo abordó con un arma de fuego sustrayéndole aparentemente el vehículo que él llevaba. En un rápido operativo policial horas después agentes de la comisaría segunda lograron la aprehensión de esta mujer, quien sería la asaltante y la recuperación del vehículo que había sido robado. Vamos a hablar con el suboficial Matías Acosta de la comisaría segunda, quien nos va a comentar al respecto. ¿Qué tal, suboficial? ¿Cómo le va? Buen día, compañero. Efectivamente, en hora de la madrugada, verá siendo las dos horas aproximadamente, se recesionó una denuncia en esta comisaría sobre un supuesto hecho de robo de un vehículo ocurrido sobre la calle Perimetral y Mediaciones de la Evi. Ahora, según el relato de la víctima, ¿qué dijo? Según el mismo, se encontrará circulando a bordo de su automóvil, momento que una persona de sexo femenino le pidió auxilio, ¿verdad? El mismo quedó, queriendo ser solidario, donde al descender la misma ya lo encañonó, era con un arma de fuego. Según el denunciante, tipo revólver, y luego otra persona, ahora de sexo masculino, ya le propinó un golpe en la cabeza, cayendo al suelo y, posterior, los mismos aboraron el vehículo y huyeron del lugar. ¿Cómo se llama la víctima? La víctima sería Felipe Eloy Ferreira Díaz, paraguayo, casado de 55 años de edad. En el segundo procedimiento, se hace un trabajo de investigación y van hasta el barrio Sagrada. Sí, sí, efectivamente, se dictó, era la captura del automóvil por frecuencia radial, donde se realizó varios rastrillajes por la zona, con apoyo de la comisaría 40, ¿verdad? Sobre la calle que une su barrio San Juan y el distrito de Encarnación, se visualizó una persona de sexo femenino con similares características denunciadas por la víctima. ¿Estas personas tendrían algún vínculo? ¿Son pareja? Presumiblemente, los mismos serían pareja. Ahora, ¿la mujer cuál es la identidad que fue detenida? Sí, la mujer sería Elisa, Elizabeth Esquivel, paraguaya, soltera de 32 años. ¿Ella registra prevenciones anteriores? Sí, sí, ya registra varias prevenciones, pero no salta ni un antecedente en el sistema de la policía. ¿Y qué se sabe del hombre? ¿Están en búsqueda de sus pasos todavía? Sí, sí, efectivamente, ya personal de investigación ya vino a recabar los datos del mismo y ya se estaba realizando la búsqueda de la familia del mismo. Ahora, ¿el vehículo dónde estaba cuando realizaron la detención? ¿Ella estaba a bordo del vehículo o ella estaba en una vivienda y el vehículo estaba...? No, no, la misma estaba en la vía pública, ahora estaba circulando a pie. Fue reducida, ahora la misma manifestó que efectivamente habían llevado el vehículo, pero que habían abandonado en el barrio Sagrada Familia. ¿Aparentemente se sintieron acorralados por el operativo policial que estaban realizando? Sí, sí, efectivamente, la misma fue acompañada de la otra persona, acudió a la bordo Sagrada Familia, donde abandonaron el vehículo. Ahora, ¿esta mujer dónde fue derivada? La misma se encuentra en este momento detenida, era en la comisaría de mujeres. ¿Arma de fuego se realizó algún tipo de incautación o todavía no lograron dar? No, 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 se encautó ningún tipo de arma. Muchas gracias. Dale conmigo. Las palabras del suboficial Matías Acosta relatándonos este hecho, realmente, bueno, un modo operandi que no se veía hace un tiempo aquí en la ciudad de Encarnación, una mujer simulando necesitar ayuda, ella estaba fingiendo, estaba actuando, estaba llorando ahí en inmediaciones a la rotonda de la entidad binacional, ya se retaba aproximadamente, y le hace seña al conductor, siempre según el relato de la víctima, para que se detenga. Cuando se detiene, ella desenfunda un arma de fuego y luego ya un masculino golpea al conductor del vehículo, lo despojan de su vehículo y se dan a la fuga. Allí se impartió orden y captura tras una rápida denuncia también, se inició un operativo policial cerrojo y aparentemente esta pareja de asaltantes se sintió acorralada y abandonó el rodado en cuestión. Luego la mujer fue vista circulando en la vía pública, las mismas características según el denunciante, y fue puesta a disposición de la justicia. Si bien ya registra varias aprehensiones, estuvo involucrada en varios operativos policiales, no tiene antecedentes judiciales, es decir, que el Ministerio de Público ni el juzgado nunca actuó en su contra. Pero vamos a ver si sale de esta, porque es una situación bastante grave, robo agravado en este caso, y bueno, también la posesión de un arma de fuego aparentemente, la cual todavía no fue hallada. Hace minutos salieron de aquí los uniformados, también pertenecientes al Departamento de Investigaciones, quienes siguen recabando datos para poder dar con el cómplice, con el coautor de este hecho que está siendo buscado y aparentemente ya habría sido identificado.